Recibo ya a mis primeros invitados, lo decía, estaremos hablando de salud pública y específicamente de imaginología. Para ello, recibo con nosotros acá al doctor Miguel Bárzaga González, jefe de atención primaria de salud en Granma, bienvenido. Y con él, la ingeniera Diana Garcés Rosales, jefa técnica de electromedicina en Granma. Bueno, gracias por su presencia y sabemos que nos traen un tema bastante novedoso, lo estuvimos anunciando cuando llegó esta mejoría al sistema de salud pública de nuestra provincia para digitalizar lo que conocemos como las placas de rayos X. Y quisiera entonces empezar con, bueno, vamos a empezar con la dama, ¿qué le parece, doctor? Vamos a empezar con Diana para que nos cuente cómo se recibió por parte de Electromedicina este nuevo equipamiento y en qué consiste para luego entonces conocer las ventajas, tanto para el personal médico como por supuesto para los pacientes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este equipamiento fue muy bien acogido por parte de Electromedicina. El equipamiento hace tiempo se estaba esperando. Era un equipamiento novedoso, como ya se dice en la provincia. Trae muchas ventajas. Ya que se sustituyen las placas por imágenes digitales. Lo que comúnmente se llama placas ya serán imágenes digitales, en donde tienen la facilidad, le dan la facilidad a los médicos de poder editar las imágenes, aumentar su intensidad. Su tamaño también, focalizar en algún punto específico de la imagen. Exactamente. Correcto. Y permiten ver una mejor área de la zona que se quiere estudiar. Y entonces es ventajoso por todas las vías, porque además es un contenido que usted lo puede almacenar. Porque tiene, por lo que se dijo cuando salió el material que explicaba el recibimiento de esta tecnología, decía que se puede extraer de la máquina y ya si usted no tiene que cargar con la placa, que a veces también pasaba que no había la placa para, es decir, el material de la placa para imprimir este rayo CX y esto se sustituye ya, es decir, se resuelve un problema grandísimo, porque aunque no haya material, no importa, todo es digital. Sí, cómo no, a través de una conexión de red se pueden extraer las imágenes y se pueden almacenar en otra computadora o en servidores que tenga la institución. Correcto. Bueno, entonces Diana, yo le propongo y también al doctor hacer una pausa, luego seguiremos conversando sobre el tema porque también queremos compartir con usted la cartelera para esta salida al aire del martes 28 de mayo. Bueno, pues vamos a continuar conversando con Diana, quien es la jefa en este caso de Electromedicina en nuestra provincia de Granma. Más adelante estaremos compartiendo la cartelera para esta jornada del martes y quisiera entonces que nos hablar un poco más. Vamos a comparar lo que teníamos y lo que tenemos ahora para que un poco ilustrarle más a nuestros televidentes que están en casa diciendo bueno, pero son los mismos equipos, son los mismos rayos X, se le agrega un nuevo módulo o se sustituyó toda la tecnología. ¿Cómo está concebido Diana? Bueno, exactamente es el mismo rayos X lo que se le agrega un módulo llamado Flat Panel. Flat Panel. Este Flat Panel viene en conjunto con una computadora que es donde aparece el programa, el software, que permite la edición de la imagen. Junto con ellos traen un módem a través de que se conecta el Flat Panel y la computadora. Entonces el Flat Panel es quien recibe, es quien capta los rayos. Una vez que se tira la placa, él lo procesa y lo envía a la computadora. Otra cuestión que me parece muy novedosa y además muy práctica es que si el médico está en el momento, por ejemplo, si estamos hablando de una urgencia, el médico está en el momento y tiene una pantalla allí para monitorear, ¿verdad? Es así como estaba concebido. En el mismo equipo trae su monitor para que usted pueda ver en tiempo real esa placa sin necesidad de imprimirla. Sí, como no. El mismo equipo trae su computadora, incluso trae con una UPS por si acaso hay alguna afectación de corriente. Sí, un UPS es lo que le conocemos como backup, que es una batería para poder salvar la información en caso de una afectación. Exactamente. Se puede acabar el estudio y de ahí proceder a apagar el equipo, que el equipo no se dañe y poder culminar el estudio. Ahora quisiera, antes de pasar a hablar con el doctor y ya ver desde el punto de vista médico todas las posibilidades y todo el impacto, además de saber la cantidad de equipos que se han instalado en el territorio, quisiera que nos hablara ya de la sostenibilidad. Me refiero al mantenimiento. Ustedes, con la gran capacitación que tienen los electromédicos de Granma, ¿cómo se han ido preparando para posibles averías ya de estos equipos que, al ser una tecnología novedosa, pues les impone un estudio mayor de ustedes, autopreparación? Sí, cómo no. A ver, mire, los equipos en este primer periodo de instalación se sabía que podían dar varios problemas técnicos, ya que es una nueva tecnología. Pero toda la electromedicina nacional está en contacto, en total información, conferencia con los proveedores. Y entonces, cualquier problema que hay, tenemos asesoramiento, aparte de que tenemos ingenieros muy capacitados en la parte de informática y que ya llevan años en la especialidad de imaginología. Qué bien. Bueno, pues entonces vamos a proponer otra pausa, Diana. Ahora sí, tengo en mis manos ya la cartelera para hoy martes, así que después de la pausa la estará conociendo en Frecuencia 12. Ahora sí, vamos a compartir lo que estará ocurriendo después de Frecuencia, a las 12.45, tendremos a andar fecundo nuestro programa histórico con el tema Hombres útiles convertidos en héroes. Seguimos, a las 4 y 27 abrimos el canal por la tarde con memorias, las principales efemérides de la jornada. A las 4 y 30, Vía Joven del Telecentro Golfo Visión con el tema Los Jóvenes y la Moda. A las 5, Diario de Familia. Y a las 5 y 30, el noticiario en directo con lo más reciente de Granma Cuba y el Mundo hasta las 6 de la tarde para cerrar nuestra programación del 28 de mayo. Esperamos que la disfrute y que se quede hasta el final porque seguiremos hablando de electromedicina, pero también recuerde que estaremos hoy abordando la reparación, todo lo que se está haciendo para reactivar, reanimar el Parque Granma de Bayam. Una pausa y seguimos con nuestros invitados de la Dirección Provincial de Salud. Converso con el Dr. Miguel Barza, jefe de Atención Primaria de Salud en Granma, para ahora conocer desde la perspectiva médica todo lo que acarrea tener esta nueva tecnología y por supuesto vamos a hablar de cuándo entraron los nuevos equipos, estos nuevos módulos y cuántos tenemos ya en Granma disponibles para la atención a nuestra población. Sí, bueno, muchas gracias Alain, a ti y al colectivo, saludos a todos, a todos los colegas que nos observan desde la pantalla. Nosotros primeramente, como bien explicaban nuestros especialistas, ingenieros y licenciados en electromedicina, la tecnología de este equipamiento para la atención médica o asistencia médica, creo que es una calidad en el actuar de nuestros profesionales de la salud, nuestros médicos, licenciados y los especialistas como tal que atienden directamente la imaginología. Eso partiendo de un primer momento, creo que es un avance en la técnica para nuestra asistencia médica. Luego de esto, desde el punto de vista asistencial, nuestros médicos han crecido este trabajo con las imágenes tanto de partes óseas como algunas de partes blandas para concluir diagnósticos, para ver, diagnosticar tanto fracturas, lecciones, golpes, traumas, politraumas, etc. En nuestra atención primaria de salud, desde nuestros policlínicos, donde en la urgencia, en el cuerpo guardia, oportuno que los consultorios médicos de familia necesiten estudios de algunos pacientes que son remitidos hacia los policlínicos para estos estudios, para seguimiento, evolución de pacientes, para diagnósticos por primera vez de alguna patología que requiera de este servicio de imaginología o rayo X digital como le nombramos. Yo creo que ha sido un impacto muy bueno, además de con lo que ha recibido esto la población, no es menos cierto que en algún momento tuvimos mucha dificultad en este tipo de medio diagnóstico con el tema de la plaquita que mayormente conoce la población por tema del recurso, por tema del líquido revelador, pero que hoy no está siendo un problema, todo lo contrario. Se sustituye el problema. Se sustituye por turno, por seguimiento, por urgencias médicas, es decir, varios mecanismos por los cuales es accesible a la población este rayo X digital. Entonces, ¿cuáles son las medidas que está tomando la Dirección de Salud para la protección? Tenemos a los electromédicos, pero además de eso, desde el punto de vista del manejo del personal que los imaginólogos, los técnicos que tienen en las instituciones, ¿cómo lo han concebido para que estos equipos tengan mayor durabilidad? Porque si se rompa un componente, aunque haya mucha experiencia y mucho conocimiento de los ingenieros, pues pudiera ser también un problema. Sí, yo creo que primeramente el cuidado de nuestros especialistas para trabajar con el equipo. Es el primer orden que tienen un asesoramiento por parte de Electromedicina desde cada policlínico, desde cada institución, ese es el primer elemento. Lo otro es la protección del equipo desde la climatización en el área donde está inserto el equipo. Y lo otro, lo más técnico desde el punto de vista de nuestros ingenieros, primero los disparos con el tiempo previsto, la evaluación que tiene que hacerse. Y lo otro es el chequeo diario previsto para el control del equipo. En esas tres fundamentales acciones que debe tener para mayor conservación del equipo, mayor utilidad, mayor evaluación. Ahora, quizás en casa muchos televidentes digan, bueno, porque yo fui recientemente, estamos hablando de una provincia entera y más allá, donde nos ven también por internet. Quisiera que nos hablara ya del alcance, desde el punto de vista geográfico, de esta nueva tecnología, los equipos con los que contamos y las perspectivas quizás para cubrir la totalidad de las instalaciones médicas de la provincia. Bueno, nosotros hoy, primeramente, nuestro sistema de salud es único. Nuestro sistema de salud es único hoy y la provincia Granma, como unidad de salud, el alcance está hoy a todos los municipios de nuestra provincia. Es decir, que incluso en un momento pudiéramos tener dificultad en un municipio X, voy a mencionar Río Cauto, por decir, y se coordine y lo hacemos aquí, por ejemplo, en el 13 de marzo. Eso está disponible hoy en nuestra provincia. Ah, que como sistema de salud, como atención, primer nivel de atención de salud, nosotros, nuestro alcance desde los municipios, por citar Pilón, Niquero, Manzanillo, vayamos, tenemos instalados estos equipos de primera línea con el trabajo por turno, por urgencias médicas, por la precisión, por lo que necesita el médico, sin ningún tipo de problema. Nuestra idea es tenerla hoy en todos los municipios de la provincia Granma, independientemente, que todavía tenemos dificultades para poner en algunos su instalación, que Electromedicina está trabajando muy duro en eso, para poder lograr la instalación. Lo que sí está claro, que el alcance hoy en la provincia Granma es al 100% de la población desde el primer nivel de atención, haciendo la salvedad que cuando existe una evaluación de que no pudiéramos hacerlo en un municipio, se coordine y se hace en otro municipio. Pero hoy el digitalizador está, en estos mismos momentos lo tenemos instalados en 10 policlínicos, lo tenemos, por decir, vayamos, 13 de marzo, Mabay, por decir, Policlínico Pilón, en Niquero, en Jiguaní, tenemos esta instalación donde es atendida a toda la población. Nuestra salud futurista, independientemente de todo lo que está a máximo empeño del país, nuestra idea, o lo que queremos, lo que pensamos, que pudiéramos llegar hoy a cada policlínico de nuestra provincia. El país hoy está inmerso en un trabajo por mejorar este medio diagnóstico y que pudiera hacerlo así desde cada área de salud. Ahora, ya para cerrar el tema, doctor, y quizás Diana también nos pueda asesorar en esto, si, por ejemplo, yo quiero llevarme la información, es decir, que no solamente la consume el médico, sino que a lo mejor me van a remitir para otro hospital, días en la capital del país, luego de un diagnóstico para seguimiento. Se habló en algún momento de la memoria flash. ¿Cómo funciona? Si tiene alguna limitación desde el punto de vista de la seguridad informática y cómo se maneja para que el paciente pueda llevar sobre el familiar esta información a casa. Sí, yo creo que el equipo, primeramente, como tecnología, no se le puede estar introduciendo cualquier tipo de memoria, por lo que sabemos las complicaciones de los virus, etc., que pueda dañar a un equipo. Un equipo que, aunque es de alta tecnología, no está exento de procederes, de virus que puedan introducirse y dañar el equipo. El mecanismo es a través, primeramente, los médicos que indican, los que están en el cuerpo de guardia, pueden hacer la observación directa desde la pantalla que viene previsto el equipo. Y lo otro que se remite, porque pueda, como explicó Electromedicina, estar en red, el mecanismo, para enviarlo hacia, por el mecanismo de internet u otro control, para que llegue, y entonces el paciente puede retirarlo con una memoria, para eso mismo, para la evaluación de otra especialidad, para un turno, incluso, para ir a otra provincia que necesita con otra especialidad, o verlo moverse y llevar su radiografía. Eso no existe ningún problema. Es decir, usted lleva su memoria y no se le va a copiar directamente del equipo. Sí se va a compartir para otra computadora, en la cual, entonces, el facultativo que esté a cargo del caso, pues le va, entonces, a facilitar la información en su memoria. Como medio de protección del equipo, que el cual tenemos que cuidar. Un equipo que ha sido, el equipo que han entrado por donación al país, otro que se ha empeñado nuestro país, desde el punto de vista de la salud, para la atención a nuestro pueblo, con la mejor satisfacción para atender a nuestra población, muy costoso el equipo, y que hoy tenemos que proteger. Y nos corresponde, tanto a los trabajadores del sector, como al pueblo, como a todos los que estamos involucrados, proteger este equipo para una mejor calidad en la atención médica, para una mayor duración del equipo, para que sea la continuidad de la atención médica. Es decir, bajo todas estas esferas, nosotros, continuar con la protección del equipo. Bueno, pues entonces, darle la bienvenida, una vez más, a estos digitalizadores, que sin duda están humanizando el trabajo y prestando muchas más desventajas a la atención primaria de salud en cada uno de los territorios de Granma. Muchas gracias a la ingeniera Diana y también al doctor Miguel, por traernos esta primicia, que, bueno, nos debíamos también nosotros, porque habíamos anunciado cuando entró la ingenuología, pero todos estos detalles que quizás sean también de interés a la población, conocerlos, pues ya los tenemos gracias a ustedes. Así que les esperamos próximamente, si llegan más equipos para tener más precisiones, u otros que también puedan mejorar la imagenología en nuestra provincia. Gracias una vez más a ambos.